Todo viajero que penetra en un universo desconocido necesita de una buena nave y de una excelente preparación para pilotarla. En nuestro caso, la nave es nuestro cerebro y la preparación consiste en conocer los potenciales de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra intuición, en definitiva, de toda nuestra conciencia. Les invito a aprender a ser pilotos de nuestros cerebros y a explotar el mágico universo de las matemáticas. ¿Aceptas? Hola, durante las siguientes semanas estaré acompañándote en este viaje de descubrimiento por este fascinante mundo. De manera particular, queremos apostar en el proceso de mejorar las competencias de los profesores de Educación General Básica en contenidos de matemática para la enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. El presente curso comprende el estudio de seis conceptos articuladores de la matemática contemporánea, acordes con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación para la Educación General Básica. Estos grandes bloques son Conjuntos, números reales, ecuaciones de primer grado, funciones, geometría plana, probabilidades y estadística descriptiva. Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de resolver problemas de matemática presentes en Educación General Básica, utilizando el método deductivo y contarán con recursos educativos para la enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Nuestra metodología. El curso comprende seis módulos a ser impartidos bajo la modalidad de aprendizaje en línea dentro de la plataforma Formax. Las personas inscritas deberán completar la siguiente ruta de aprendizaje. Evaluación diagnóstica. Implica el desarrollo de un cuestionario de 100 preguntas de selección múltiple y con retroalimentaciones conceptuales, como una estrategia para identificar los problemas más comunes de aprendizaje de la matemática al arranque del curso. Control de lectura para cada uno de los módulos. Esto es, lectura del texto del módulo correspondiente y resolución de 10 preguntas de opción múltiple sobre los contenidos del mismo. Dicho texto contiene definiciones, propiedades, ejemplos, ejercicios con sus respectivas de retroalimentaciones y una propuesta de recurso educativo para la enseñanza-aprendizaje de uno de los conceptos centrales del módulo. Realización de dos foros a lo largo del curso. Mismos que serán activados a partir de dos preguntas generadoras de debate y discusión. Cada participante deberá plantear sus opiniones o criterios en torno a estas y también en torno a las opiniones o criterios de otros compañeros. Evaluación de salida. Comprende el desarrollo de un cuestionario de 100 preguntas de selección múltiple sobre los contenidos de los seis módulos, como una estrategia de medición de los niveles de desempeño de los docentes al culminar el curso. Todas las preguntas contarán con retroalimentaciones conceptuales. ¡Bienvenidos a esta aventura!